Por las calles A lo lejos me verán El equipo siempre listo pa' cambiar Vivo al día y no me dejo preocupar Si mi Dios se va a reclamar Esto soy pa' las cuentas saldar Fuerte soy, nunca débil me verán Y me gusta la banda, me gusta el norteño El a las flevitas me pone contento El de la guitarra está amenizando El mundo es mío, voy a disfrutarlo Las cachas oradas, vacadas, al cinto La borra bien puesta, lo rejete en saltiro Ya sea pedagucho, tal vez ferragado Quiso con decirlo pa' que la juramos No tolero envidia, menos traicioneros A los que animaron están con San Pedro Saquen el cuaderno y apunten los dedos Te digo mi nombre de Tari Alesejo A lo lejos me verán, compadre Y su ropo le hago, te digo ¡Sue! Aló pa' la playa el fin de semana Ahí nos destrampamos como unas muchachas Agarro la peda hasta el amanecer Con un pasecito andamos al cien Se oyen los motores de motos sonando Andan por la duma, sierra levantando Me pega la brisa del mar otra vez Me gusta esta vida, se puede una vez Me gusta la banda, me gusta el norteño Vuelan las flebitas, me pone contento El de la guitarra está amenizado El mundo es mío, voy a disfrutarlo Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidados me traerán Caravanas a lo lejos me verán El equipo siempre listo pa' chambear Vivo al día y no me dejo preocupar Si mi Dios se baja reclamar Listo soy para las vueltas al dar Fuerte soy, nunca débil me verán Uuuu Ay quedó compañero Ay quedó compañero